Van a recorrer todos los patrimonios de las misiones jesuíticas, así que bueno, contento, feliz de estar haciendo realidad esto que veníamos hablando, veníamos soñando hace un tiempo, que era transitar los caminos de las misiones jesuíticas, hacer esta ruta de las misiones jesuíticas que uniera Brasil, Paraguay, Argentina. Tenemos otra segunda etapa que es con Bolivia y también sumando a Uruguay y Córdoba, acá en Argentina, pero bueno, esta es una primera etapa de los 30 pueblos, así que creo que es una experiencia muy importante, la está comercializando ya en las agencias de viaje de Brasil, de Paraguay y de acá de Misiones, así que bueno, ya es una realidad, hoy es un producto turístico. ¿Cómo surgió este proyecto, Ministro? Bueno, esto surge hace muchos años, de la iniciativa de empezar a generar esta unión de los 30 pueblos, de alguna manera a rememorar lo que fue aquella expedición de la Compañía de Jesús, ¿no es cierto?, aquí en nuestra tierra hace muchísimos años y bueno, lo que pretendíamos con esto era si se quiere, ¿no?, de alguna manera empezar a emular lo que son los caminos de Santiago de Compostela, un producto que funciona muy bien, que también tiene estas mismas características, que tiene distintas postas donde la gente va durmiendo, va parando y comparte con los lugareños, comen comidas típicas. Tiene esta característica, por ahí no es un turismo de lujo, digamos, pero bueno, hoy se hace caminando, después hay una experiencia que también estamos trabajando para que se hagan bicicletas, también hay un producto que estamos armando con todo lo que tiene que ver con la cuestión náutica, toda la forma de unir a través del río, que va a ser mucho más corto en el tiempo, digamos, pero bueno, la verdad que contar con 3 o 14, creo que eran los turistas que vinieron acá y que sean parte de la experiencia, es muy importante. ¿La devaluación del peso ha impactado o ha generado que haya más turistas para este punto? Mirá, nosotros seguimos trabajando en la misma línea, más allá de la coyuntura económica, digamos, y estructural del país, estas cuestiones macro, digamos, de la economía. Nosotros seguimos trabajando siempre en un mismo sentido, que tiene que ver con un turismo sustentable, con un turismo con cuidado de la ecología, con un turismo también cultural, religioso, con esta ruta jesuítica, con productos que ya están instalados. Entonces, sin duda, hoy nos favorece y hoy hemos recuperado quizás los fines de semana, notamos, ¿no es cierto?, en gastronomía, fundamentalmente se nota la llegada de los brasileros, de los paraguayos con más fluidez, hoy estamos un poco más baratos, pero la verdad que no ponemos el foco ahí, digamos, ponemos el foco, sí, en productos que sean sustentables y que sean fundamentalmente a largo plazo. Bueno, hoy estamos recibiendo a los pereirinos que vienen desde Brasil, Paraguay, iniciaron en Paraguay, la mayoría son brasileños, hay paraguayos y se van a sumar argentinos. Esta es siguiendo la ruta de los jesuitas, de nuestros antiguos jesuitas, y creo que esta es la forma de hacer turismo, tenemos que apoyar este tipo de iniciativas, estamos trabajando en conjunto con las distintas, ¿cómo le puedo decir?, agencias de turismo, estamos trabajando gobierno y agencias de turismo. Es muy importante porque creemos que este es el camino, trabajar juntos para hacer un turismo sustentable. Bueno, Intendente, cuéntenos también, ¿esto va a generar un gran impacto para el turismo aquí, sabiendo de que la crisis económica ha afectado en cierto modo, pero nos comentaban que aquí a Corpus sí los ha afectado en el tema del turismo de Balsas? La situación económica afecta a todo tipo de actividades, en especial en el turismo. Nosotros tenemos la puesta en valor de unas reducciones jesuíticas, las reducciones jesuíticas de Corpus Christi, que estamos trabajando con el gobierno de la provincia, la puesta en valor, tenemos un centro de interpretación y tenemos los senderos, que próximos están a habilitarse, falta solamente el inmobiliario y los vestigios que se han recuperado y que han donado los vecinos que tuvieron, e inauguramos lo que es las reducciones jesuíticas guaraníes. Actualmente estamos hablando con nuestro ministro, el ministro Arruba, para los recursos humanos y tenemos así una gran expectativa en el turismo porque sabemos que es una industria sin chimenea, como dicen. La gente tiene que aprovechar, queremos incentivar a inversores que vengan e inviertan en nuestro municipio para el servicio, hospedaje, comedores, todo tipo de servicios que necesitan nuestros visitantes. Simplemente eso creo que es... ¿Han presentado alguna solicitud al Ministerio de Turismo? ¿Han presentado algún documento diciendo cuánto es lo que estarían necesitando para implementar más infraestructura? Constantemente estamos recibiendo el apoyo del Ministerio de Turismo y de la provincia. Gracias a ellos hoy tenemos un centro de interpretación, unas reducciones jesuíticas. Sin ellos, sin rentas generales de la provincia, no sería posible nada de esto. Estamos trabajando en conjunto. Esto es parte todo de un gobierno provincial, en conjunto con un gobierno comunal. Y queremos aprovechar la parte privada, a las distintas agencias, tanto de Brasil como Paraguay y de Argentina, trabajar en conjunto, porque los que se van a beneficiar son las personas. Es hacer un turismo sustentable para generar trabajo y vivir un poquito mejor. Por último, ¿qué cree que es lo que le falta desarrollar para poder potenciar el turismo en esta zona, en particular? Las inversiones privadas. Que vengan gente a invertir, tanto en cabañas, para dar servicios atractivos. Tenemos muchos atractivos, tenemos nuestra gente, tenemos nuestro balneario, casas antiguas, que se pueden visitar. Lo que necesitamos son las inversiones privadas. Y eso estamos incentivando con estos movimientos.